En el municipio de Vistahermosa, Michoacán, un enfrentamiento entre policías ministeriales y pistoleros que duró aproximadamente 18 minutos dejó dos policías muertos y un civil. Los policías ejecutados son Candelario Saucedo Copado y Jaime Ortiz Gómez, ambos adscritos al Grupo Operativo de Policía Ministerial de la Piedad Michoacán. Al parecer los agentes trasladaban a un detenido por el centro de la ciudad cuando fueron atacados por un grupo armado. Los policías trataron de defenderse, pero no fue suficiente y murieron en el lugar. El grupo agresor viajaba a bordo de una camioneta tipo Murano color negra de reciente modelo, con placas 201 WZY del Distrito Federal, esta también recibió impactos de bala. En el lugar se localizaron un número aproximado de 200 cartuchos percutidos de distintos calibres para rifles de alto poder y armas cortas. Después del enfrentamiento llegaron elementos del Ejército Mexicano y agrupaciones policíacas, quienes llamaron a los paramédicos, sin embargo lo único que pudieron hacer fue confirmar la muerte de los policías y del civil que iba dentro de la patrulla. Los cuerpos fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarles la autopsia de ley. Los agresores escaparon. Con información de redacción, informa Cuasar TV.